En el carnaval Baile a la calle de día Baile a la calle de noche Baile a la calle de día A que el viejo baile con la vieja mía Baile a la calle de noche Baile a la calle de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baile a la calle de noche Baile a la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías Baile a la calle de noche Baile a la calle de día Baile a la calle de noche Baile a la calle de día Baile a la calle de noche Baile a la calle de día Saquen el botelleo pa' que beba aquí to' el mundo goce Pa' que to' el mundo goce, pa' que to' el mundo goce Y dos pasos pa'lante, dos pa' atrás pa' que to' el mundo goce Pa' que to' el mundo goce, pa' que to' el mundo goce Y damos una vueltita, mano arriba pa' que to' el mundo goce Pa' que to' el mundo goce, pa' que to' el mundo goce Saquen el botelleo pa' que to' el mundo brinque y goce Pa' que to' el mundo goce, latino ¡Una vida! Pa' que to' el mundo goce, latino Pa' que to' el mundo goce, latino Pa' que to' el mundo goce, latino